Música Chicos como ya pudieron ver en el titulo del video, ay desgraciadamente no me gusta traerles digamos que malas noticias con respecto a los perfumes, pero pues tengo la obligación moral verdad, de también así como les recomiendo muchísimas buenas opciones y digamos que tesoros escondidos entre los catálogos, pues también siento que tengo el deber de contarles, de chismearles cuáles son esos perfumes que yo digo, híjole sabes que aunque el aroma me haya gustado mucho, aunque el aroma siento que vale la pena, no son lo que yo esperaba en cuestión de duración, proyecciones tela y esas cosas que también digamos que son un punto importante para que nosotros invirtamos en los perfumes, así que pues aquí te traigo mi top 5 de perfumes que pues desgraciadamente no tienen buena duración, así que pues si te interesa saber cuáles son, quédate a verlo y comenzamos. Bueno chicos, el primero que tengo que mencionarles es uno de la línea de Agón, que realmente el aroma me gusta, el aroma se me hace muy rico primaveral. Y les estoy hablando de este, este es el Sweet Honesty Forever, un perfume que la verdad, híjole chicos, disfruto, realmente es un aroma que disfruto, pero les tengo que confesar que para empezar sí lo disfruto porque esta es mi segunda botella, la verdad, ¿para qué les echo mentiras? Me gusta el aroma, pero yo este lo utilizo para después de bañarme, ¿por qué? Porque me encanta lo floral y dulce que es, no solamente este video es para echarle como que tierra a los perfumes, no, también quiero hablarles de lo bonito de los aromas, pero ¿qué pasa? Este perfume no me dura más de una hora, no me dura chicos, no me dura, o sea definitivamente yo me los acabo rápido porque tengo que bañarme en perfume realmente más de 10 atomizaciones para que más o menos me puedan acompañar una hora bien rico que los sienta, que me mueva y que los perciba. Este yo lo recomiendo mucho para cuando me preguntan qué perfumito es apto para niñas pequeñas, así que pues digamos que por la corta duración que tiene, a mí el aroma me gusta, no les voy a negar que el aroma me gusta, pero solamente lo utilizo para después del baño y tan tan, porque pues me hace sentir fresca, pero si este perfume durara más me encantaría. El segundo que tengo por mostrarles es uno de la línea de Essica y les estoy hablando de El Momentos Libertad, como pueden ver, o sea ya va a la mitad, este es un perfume que de igual manera me baño en perfume para sentirlo, de igual manera este es un perfume que me pongo para diligencias cortas, un perfume que me relaja, el aroma me encanta, pero es bastante acuoso, un tanto salado, es un perfume que casi no es dulce, así que lo utilizo bastante para después de bañarme en la tarde, que quiero sentirme un poco más relax, lo utilizo, pero igual me echo bastantes atomizaciones por lo mismo, pero es un perfume que en su aroma me gusta mucho, pero desgraciadamente no me aporta la duración que yo quisiera, así que pues esta es otra opción de perfume que si tú estás buscando realmente que un aroma te dure, híjole vayas descartando estos por mucho de que la mayoría me encante, pues tengo que decirte que pues no te van a durar tanto como tú quisieras. El tercer perfumito que tengo chicos es un aroma tropical, fresco, frutal y te estoy hablando del suspiro de amor de la línea de Kiotis Paris, un perfume que sí, no es feo, un perfume que tal vez sea un aroma común, un perfume que tal vez hayas percibido en cualquier otro body, frutal, como tipo mango, de ese estilo, ¿me entienden? Nada del otro mundo, pero con una duración estela y proyección muy baja, realmente es bastante como un tipo body, yo este más que perfume o cosas así, yo lo catalogo como body splash, porque te dura eso justamente una hora, nada más, y te deja más o menos sentir esa así como que sensación como dulcecita, frutalita, rica, pero tampoco espectacular, pero pues si a ti te encantara el aroma definitivamente sería un punto negativo en él, porque pues no podrías disfrutar de su aroma más de un corto tiempo. Como mi cuarta opción chicos, les tengo un perfume que casi lloro chicos, cuando lo empecé a probar casi lloro, se los juro, porque el aroma me encantó horrores, así, me encantó horrores, así de mucho me encantó, no sé si tiene lógica mi paradoja, pero me encantó horrores. Y les estoy hablando del perfume Me & You de la línea de Fuller, ay chicos, este aroma me fascinó, o sea, me encantó, desde que lo percibí en él abriendo perfumes, me fascinó, ya lo llevo casi a la mitad chicos, me lo estoy poniendo bastante para mis rutinas de ejercicio, para después de bañarme, pero es muy volátil. Yo me tengo que literar, echar 10 atomizaciones de este perfume para que me acompañe un poquito más del tiempo que a mí me gustaría que me acompañara, porque si este perfume, créanme que tuviera más duración, más estel y más proyección, sería uno de mis favoritos, así de mis súper favoritos, porque el aroma lo disfruto muchísimo, muy frutal, riquísimo, realmente es un perfume que te llena de energía, me llena de energía, me revitaliza en cuestión. Es un perfume chicos, con unos toques de vainilla y frutos rojos, dulce, pero no tan dulce. Ay, la verdad es una bomba para mí esto, me fascinó, me encantó y créanme que de este, porque el aroma me encanta tanto, sí pediría un repuesto, sí me compraría un repuesto, pero yo sabría ya que es meramente para cosas que ni siquiera se han de salir de mi casa, sino para estar aquí en mi casa y echármelo para disfrutar un ratito del aroma, para hacer ejercicio y echármelo, para disfrutar un poquito del aroma y después de bañarme igual, o sea, cosas demasiado banales en cuestión, situaciones muy banales en cuestión, porque la verdad el aroma no da más en su duración y todo eso, pero pues si ustedes realmente sienten que el tema duración es importante para comprar un perfume, este por desgracia no sería una buena compra, porque híjole, si no les va a durar mucho. Como mi quinta opción chicos, híjole, un perfume que yo creo que se lleva las palmas en cuestión de todos estos y este es el que dice yo duro menos que menos. Y les estoy hablando de este, este es el Like You de la línea de Fuller, Dios santo, si este perfume dura 30 minutos, es mucho, o sea, este perfume es tan volátil que desde que tú te lo atomizas, está a ras de piel, no tiene ni poquita estela, ni poquita proyección, algo que los otros pues igual y atomizando un poquito más, un poquito menos, pues te va regalando media hora más, digamos, cositas así, digamos que se quedan impregnados un poquito más en la ropa, un jueguito, pero este chicos, oh por Dios, este perfume Colonia como yo lo catalogo, no más no chicos, este siempre lo tuve a ras de piel desde que yo lo atomicé, siempre lo tuve a ras de piel, es un perfume que cero cero proyección, cero cero estela y totalmente apenitas, o sea, tenías que estar así, oliéndolo para que lo puedas percibir, todavía este me lo acabo de atomizar así y lo siento, aquí lo siento, hago esto y lo siento, este no más no chicos, este es el que menos me ha durado de todos los que les acabo de comentar, imagínense. Así que pues este es mi top 5 chicos de perfumes que, híjole, algunos valen la pena en aroma, pero desgraciadamente y no puedo echarles tantas porras en cuestión, no les puedo echar tantas flores en cuestión, igual déjame saber cuáles son esos perfumes que tú has probado que prácticamente desaparecieron al instante, recuerda que tus experiencias enriquecen totalmente cualquier reseñita de este canal, también recuerda que en la cajita de información te voy a estar dejando links a muchísimos vídeos interesantes, por si aún no los has visto, pues pasa y se los disfrutes y si te gustó este videíto, por favor regálame un like y comparte, yo con esto me despido chicos y nos vemos en un próximo videíto, chao.